Ya tengo mi pequeño Google Pixel 5 ejecutando la versión 14 de Android, pero ojo, se trata de una versión lanzada para desarrolladores. Es decir, se encuentra en una fase muy temprana y aún tiene que pasar por varias etapas para que empiece a llegar de forma estable a nuestros móviles. De hecho, ahora estáis viendo en pantalla las etapas de despliegue de las nuevas versiones de Android. Fijaos que nos encontramos en la casilla de salida. Por esa razón no se puede instalar en cualquier teléfono, lo podemos hacer sobre algunos Google Pixel. La instalación sobre los dispositivos compatibles es muy sencilla. Simplemente podemos seguir los pasos de un asistente web que ha desarrollado Google y en unos minutos tendremos Android 14 en nuestro Pixel. Así que, tras tener este software ya instalado conmigo, os voy a contar algunos de los cambios más relevantes que he encontrado con respecto a las versiones anteriores. Eso sí, tened en cuenta siempre que estamos en una versión preliminar y que algunas cosas que os voy a contar en la versión estable puede que cambien. Sabiendo esto, lo primero que me llamó la atención es que visualmente parece que no va a haber muchas modificaciones. Fijaos como comparando con el Google Pixel 7 Pro con Android 13 no encontramos diferencias significativas a simple vista. Tenemos que hilar muy fino para hallarlas. Por ejemplo, he visto que han modificado algunos detalles de la barra de notificaciones cuando la bajamos. Fijaos como en Android 14 desaparece el porcentaje restante de batería y nos pone un dato sobre hasta cuándo estima el sistema que nos durará. También, si desplegamos al completo los accesos rápidos, vemos como los espacios o el tamaño del reloj se han modificado. Además, los iconos de conectividad, batería, etc. se han bajado un poco. Esto ha provocado que la barra del brillo parezca un poco más pequeña. También me he percatado que los ajustes, el apartado de uso de batería ha cambiado sustancialmente. Ahora, de primera, si bien grande, vemos las horas de pantalla desde la última carga. Además, directamente tenemos un desplegable para clasificar los consumos en apps instaladas o en cosas del sistema. Por otro lado, en el apartado de ahorro de batería vemos también un cambio drástico, ya que ahora tenemos dos modos, uno básico y otro extremo. E incluso la ventana de programación y recordatorio es distinta. Otra cosa curiosa que me he encontrado en Android 14 es que el tamaño de la letra del sistema se puede aumentar hasta un 200%, mientras que en Android 13 nos quedábamos en un 130. En el apartado de aplicaciones hay un ajuste que nos dice aplicaciones con accesos especiales. Ahí he encontrado una nueva opción que se llama tareas extensas en segundo plano, que sin estar seguro diría que nos serviría como fuente de información clara para conocer las aplicaciones que se ejecutan durante largo tiempo en segundo plano sin que en teoría nosotros nos demos cuenta. Y relacionado con aplicaciones, parece que según alguna información que hay en la red, para las versiones futuras de Android 14 se está trabajando en ofrecer a los usuarios la capacidad de identificar las apps que no son esenciales en el sistema y que de algún modo el operador telefónico o la marca nos ha instalado en segundo plano. Así, en teoría, las podríamos desinstalar si no nos interesan. Esto realmente me gustaría que se implementase porque me parece bastante interesante, aunque está por ver qué ocurrirá finalmente y también está por saber qué harán los fabricantes con esta opción con sus capas de personalización sobre Android. Y hablando de fabricantes y capas de personalización, muchos ya sabréis que Xiaomi o Realme nos ofrecen la opción de poder clonar aplicaciones, es decir, tener dos WhatsApp, dos Telegram, dos Twitter, etc. Esto por defecto en Android no está, por ejemplo en el Google Pixel 7 Pro no lo tengo en los ajustes. Sin embargo, parece que será algo que llegará a Android 14 de forma nativa. No es ninguna novedad porque, como os acabo de decir, muchas capas de marcas nos lo incluyen desde hace años, pero está bien que lo incorpore Google nativamente. Por otro lado, otra opción que he encontrado y que me ha dejado un poco sorprendido es la de convertir nuestra tarjeta SIM introducida en el teléfono en una eSIM, es decir, en una SIM electrónica. Esto significa que obtendría todos los datos de la tarjeta física y la podría transformar a ese nuevo formato digital que se desprende del plástico con un chip. Eso sí, la opción actualmente únicamente aparece listada y no funciona, así que veremos en qué queda la cosa a medida que Android 14 evolucione. Otra cosa que nos ha dicho Google del nuevo Android 14 es que en este sistema, por motivos de seguridad, ya no vamos a poder instalar apps diseñadas para versiones inferiores a Android 6. Es decir, que si contamos con alguna aplicación no actualizada desde tiempos de los romanos, nos dejará de funcionar en el sistema, algo que personalmente creo que no me afectará, pero quizás haya alguien que sí. Eso sí, no funcionará si la instalamos de cero. Si ya la teníamos en la versión anterior de Android y simplemente hemos actualizado nuestro sistema de Android 13 a 14, seguirá instalada y funcionando tal y como nos dicen en la documentación oficial. Luego, siguiendo con la documentación oficial, he encontrado nuevas funciones en el sistema de las que se pueden aprovechar las futuras apps o sus versiones actualizadas. Por ejemplo, veremos que el gesto de volver atrás puede ser predictivo. También darán la posibilidad de que apps de terceros detecten internamente si el usuario hace una captura de pantalla. Es decir, que pueden actuar como por ejemplo ahora en esta versión preliminar de Android 14 cuando compartimos la contraseña del Wi-Fi y hacemos una captura de pantalla. Nos genera un screenshot de color negro. También he visto que las apps podrán preguntar al sistema si el dispositivo tiene tasa de refresco variable en el panel. En definitiva, todo parece en pequeños cambios que apuntan a que entre Android 13 y Android 14 no habrá una gran revolución. Aún así, lógicamente es bueno que las marcas actualicen, sobre todo por motivos de seguridad y compatibilidad de las apps con las nuevas funciones del sistema. De hecho, uno de los mayores problemas que tiene Android a nivel de software es su fragmentación, ya que muchos de los que veis el vídeo tendréis un móvil con Android 10, otros con Android 11, algunos con Android 13, etc. Y realmente, cuanto más homogéneos fuesen esos datos, mejor iría el ecosistema Android en su conjunto. Por este motivo, quiero que vosotros participéis y que me digáis en los comentarios qué móvil tenéis y qué versión de Android está ejecutando en este momento. Escribidmelo porque me interesa muchísimo saberlo. Nos vemos en el siguiente.